¿Cómo fue la realización de esta película? Sabemos que se hizo acá en Jujuy, ¿cómo fue la compañía del clima, los actores, cómo fue ambientarse a nuestra provincia? Mirá, la decisión de filmar en Jujuy se tomó casi 6 años antes de que la plata para filmar la película, o sea que hubo mucho trabajo previo de organizarnos. Yo ya conocía a Tumbaya por otra producción, entonces ya había tomado la decisión de que quería filmar ahí. Y después, bueno, un poquito antes de la fecha de rodaje, 3 meses antes, empezamos a hacer unos primeros viajes para hacer casting. Hicimos convocatoria de casting en el teatro, ahora no me acuerdo el nombre, en el teatro que está en la capital, en el Teatro Mitre. Y estuvimos dos meses en Tumbaya y filmamos todo ahí, salvo unas escenitas que filmamos en Guacalera. Hicimos todo el rodaje en Tumbaya. ¿Cómo nació esta idea o este guión? ¿Fue propio tuyo? ¿Fue un hecho que te sucedió? ¿Un hecho que conociste? ¿En qué te basaste para realizar este guión y esta película? A mí me parece que la cultura nos atraviesa. Me parece que todas somos víctimas del machismo. No hace falta verbalizar o que alguien haya llegado al límite de vivenciar una situación de una violación o de un abuso para entender que el piropo no deseado o la manoseada en un colectivo, eso no es abuso. Eso está en la misma categoría de abuso y lo vivimos absolutamente todas las que fuimos criadas en la sociedad latinoamericana que se repite desde Buenos Aires hasta Tumbaya, hasta Nicaragua. La línea de tacones tiene algo que cuenta una historia que trasciende la frontera argentina. Yo no elegí filmar en Tumbaya por querer contar una historia localista jujeña, porque de hecho yo soy de Buenos Aires, o sea, era falso, era imponer algo, sino que encontré en Tumbaya un pueblo que respondía a un imaginario que yo tenía en la cabeza, que tenía que ver con un vínculo distinto con la naturaleza, con el espacio, y cómo era esta chica que se manejaba de una forma bastante libre con la música y con el baile, y cómo de hecho la película abre con una secuencia de un baile, y ella baila, que puede ser que sea sensual, pero no es consciente de esa sensualidad, porque eso es un concepto que después el otro te carga, de qué forma estás bailando, qué estás generando, cuando termina la película ella sí se vuelve consciente de eso que genera ese cuerpo.